Música 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 Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo No me dicen en negro, grito pero con suerte Que si me salta un bello no me derra con la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me dicen enamorado Que me toque de mi perite Hace mi nombre ruido y por ti Vuelto ahorita para que ya no como me piste Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios Música 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 Música